¿Cuál es, la construcción más cara de la Tierra? Una nueva central nuclear, en el suroeste de Inglaterra, será la construcción más costosa hecha sobre el planeta. Considerando solamente, el costo de construcción, el precio es de 26 mil millones de dólares. Vemos un par de equivalentes. Se podría construir, un bosque entero de Buri Khalifas, el edificio más alto del mundo. ¿Y los edificios históricos? ¿Podría el costo de la Gran Pirámide de Siriza, en Egipto, ensombrecer al de Inglaterra? La compañía de construcción Turner, calculó el costo de la pirámide, en, entre 1.100, y 1.300 millones de dólares, usando 600 trabajadores. Pero, en una época en que no existían las grúas, la Gran Pirámide requirió para su construcción, 20.000 trabajadores. ¿Por qué, es tan costosa la central de Hinckley? Las plantas de energía nuclear, son los equipos más complicados que construimos. En Europa, no se ha completado ninguna planta nuclear este siglo. Las que han sido construidas en años recientes, están en países como China o India. El profesor Thomas, cree que las valoraciones de estas plantas, si es que existen, no son confiables. Las las relaciones de las plantas, si no se les han dado cuenta. Las plantas fueron encasadas. Si en el país, las plantas fueron en la planta, sin tractor o al lagos. Las plantas fueron tratadas deちはgio, como Guatemala. Vamos a Faça. Siueces. Gracias.